A unos días de la fecha para la elección de la Asamblea Constituyente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta drásticas acciones de rechazo en medio de la débil insinuación a la oposición para negociar una salida política que fue refutada de inmediato. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, aseguró que el gobierno les ha cerrado todas las opciones a los venezolanos y por esa razón seguirán en las calles. No decide posponer, no decide suspender, no decide abrir las puertas al cambio, apartando del camino ese proyecto de aniquilación de la república. Mientras, Maduro continúa con el desafío a la comunidad internacional que ha instado al presidente a aplazar los comicios del domingo y la crisis económica. Con muchos pasando hambre por la escasez de un cuarto de año de profunda recesión, se extiende. Lo más respetuosa y con la mayor altura que puedo y que debemos, además, como jefe de Estado, como jefe de gobierno, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y como jefe y líder de este momento de la revolución bolivariana del siglo XXI, fundada por el comandante Chávez, yo te digo, Julio Borges, y le digo a la MUC, rectifiquen a tiempo y llegamos a un acuerdo de paz, de convivencia, para que este país se enrumbe. Hoy lunes, día festivo en Venezuela por conmemorarse la batalla de Carabobo que selló la independencia, los electores están llamados por la oposición a acudir a los colegios electorales para colocar pancartas con la consigna. En mi centro de votación, no habrá constituyente. El miércoles y el jueves se ha convocado al pueblo venezolano a 48 horas de paro cívico activo. Tras el paro, el viernes se prevé una gran manifestación. El régimen ha pasado una circular a los empleados y funcionarios públicos, en la que los amenaza con despedirlos y no van a votar por la constituyente el próximo domingo 30. En torno a 2.5 millones de trabajadores, han recibido la orden oficial. NOTIMEX